Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. La agrupación musical de Jonathan Puentes y Camilo Sánchez abrió oficialmente el segundo concurso de música de Sembrina Ocaña, Alegre y Fiestera. Veamos su participación. Inició oficialmente el segundo concurso de música de Sembrina en Navidad en Familia, un espacio para resaltar el talento de los músicos ocañeros y por supuesto pasar un rato muy agradable. La agrupación de Jonathan Puentes y Camilo Sánchez dieron inicio a este concurso musical. Veamos cómo fue su participación. Al décimo quinto festival igualaré. Me invitaron a una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Compré una botella y vino Y quien continúa dándose unas buenas vacaciones es el ocañero Joan Álvarez. Hoy revisamos su Instagram y nos enteramos de su nuevo destino turístico. Cancún es uno de los sitios turísticos más importantes de México. Ir de vacaciones a este hermoso lugar se ha convertido en el sueño de todos. Pero les contamos que a quien ya se le cumplió el sueño fue al ocañero Joan Álvarez y a su mamá, quienes decidieron pasar unas lindas vacaciones unidos como siempre disfrutando de los bellos paisajes. Hoy revisamos su Instagram y encontramos algunas fotografías de sus vacaciones. Y ahora vamos con una nueva parte de nuestro personaje de la semana. Y ustedes continúen interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales tratando de adivinar de quién se trata para este fin de semana, llevar pases dobles y ver una excelente película en el cine Leonel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y terminamos nuestra sección con muy buena música, pues para todos ustedes, hoy El Fantasma de Martín Elías. El cantante de Vallenato Martín Elías realizó el lanzamiento oficial del sencillo El Fantasma, canción que fue compuesta por Wilfrán Castillo y que se convirtió en una de las favoritas de sus seguidores. El video fue dirigido por Antonio Flores y cuenta con una gran historia que se va relatando a medida que pasa la buena canción. El tema viene incluido en su más reciente álbum musical titulado La Historia Continúa, uno de los más pedidos este 2014. El surveillance de Vальza Jorge, el Instituto de Vallenato Martín Elías realizó el lanzamiento a través de la hecka de mi amor Luzura el fortaleza, su musica en una de las buenas distantes miles y ver Wheelería, su musica en una de lasоровitas de los grandes años y verise das vueltas los mejores de los partidos. El electro jefe en laitude de la fuente ahora nos y verán sus她mira y verán sus interesados en microstias y que vean sus pardones que las comiencias son sus Andrews y sus defensas estánd Sul. Y como me porto tan amable, te aprovecho de mi corazón Pero quiero que te enteres que cuando tú ibas yo venía Acabemos pronto este cuento, y cada uno con su soltería Hombre, sigue bebiendo, sigue bailando, y amaneciendo en fiesta privada Sigue pidiendo y vacilando, que mientras tú me olvidas, me llamas Música Y esto fue todo por hoy en las noticias del entretenimiento Yo los veo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy ¡Feliz noche!